Se le puso la cara roja cuando desbaraté su plan. Canto en italiano y nadie entiende lo que digo. Gracias. Pero mi griego es imposible. Dale recuerdos a tu familia. Y mi turco parece un berrido. Ala, muertos todos. Debemos hablar pronto. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Rospejad el patio! ¡Ha cubierto a Príncipe Suleiman! ¡Seguidlo! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Hay que salir de aquí ahora! ¡Ay, no! ¡Asesino de protesta! ¡Puedo salir de aquí! ¡Casi! 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 Tenía que meterle un tiro, no sin más. ¡Tengo un arma! ¡Tengo un arma! ¡Tengo algo para disparar! Vale. Me han dicho que también eres gobernador. ¿Hay algo que no hagas? No hablo con desconocidos. Soy... Suleiman. Ezio Auditore. Príncipe, ¿estás herido? ¿Quién es tu capitán, soldado? Tariq Barlete. Está haciendo un recado. Retirad el cuerpo y que se vayan los invitados. Quiero ver a Tariq en el diván. Sí, mi príncipe. Tariq Barlete es un capitán del cuerpo de Genízaros, la guardia de élite del sultán. ¿Protegen al sultán, pero no a su familia? Evidentemente no muy bien. Ezio, ¿tienes algo de tiempo? Quiero tu opinión sobre un asunto. Claro. En cuanto me quite esta ropa. Bien. Ven cuando estés listo. ¿Vale? Uh... Ven a tu arriba. ¡Gracias! 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 ¡No me ataques a mí! ¡No me ataques a mí! ¡Lamentarás esto! ¡Acabad con él! ¡Dadle fuerte! ¡Ok! ¡Hola! ¡Hola! Esperaba que lo supieras. ¿Podrías ayudarme a averiguarlo? Yo también les estoy siguiendo. Te ayudaré mientras tengamos intereses comunes. Aceptaré lo que me ofrezcas. Hay una escotilla en lo alto de esa torre que lleva a un cuarto secreto. Ve allí, espera y observa. ¿Qué? 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 Atiende a mi sobrino, Tariq. Tu incompetencia raya en la traición. Y pensar que hoy un instrumentista de la Ute italiano eclipsó a tus genízaros. Ridículo. Un fallo inexcusable, Excelencia. Llevaré a cabo una investigación exhaustiva. Yo llevaré a cabo la investigación, Tariq. Por motivos que deberían ser obvios. Sí, mi príncipe. Tienes la sabiduría de tu padre. Y su impaciencia. Tío, es un alivio verte sano y salvo. Igualmente. Que Dios te proteja. Hablemos, Tariq. Me pregunto a qué fin obedecería ese ataque. ¿Qué? ¿Hacerme parecer débil? ¿Un mal administrador de esta ciudad? Si tuviste parte en este embrollo, has cometido un grave error. Mi padre me ha elegido a mí como próximo sultán, no a mi hermano. Ahmed. No soy tan depravado para imaginar la conspiración de la que me acusas. ¿Qué he hecho para ganarme semejante desprecio de los genízaros? ¿Qué ha hecho mi hermano por vosotros que yo no? ¿Puedo ser franco? Más te vale. Eres débil, Ahmed. Pensativo en tiempos de guerra e inquieto en tiempos de paz. No sientes pasión por las tradiciones de los guerreros sagrados. Más hablas de fraternidad en compañía de infieles. Serías un filósofo aceptable, Ahmed. Pero serás un mal sultán. Muy bien, ahora puedes retirarte. Menuda familia, ¿eh? Tu tío no controla a los que pronto serán sus hombres. Tariq es un tipo duro. Orgulloso y capaz, pero ambicioso. Y admira muchísimo a mi padre. Pero no logro asegurar el palacio de una incursión bizantina. Eso mismo ya es digno de atención. Justamente. ¿Por dónde empezamos? Por el momento vigila a Tariq y sus genízaros. Pasan buena parte de su tiempo libre en el bazar y sus alrededores. Empezaré allí, en cuanto pueda. Ok. Vale. Vale. Eh... ¡Gracias! 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 Aquí no puede haber campesinos. Ese tipo me resulta mal. ¡Eh, tú! Tengo que subir ahí arriba, creo. ¡No dejemos verlo! ¡Ya! No deja verlo. ¡Para que las despiertas! ¡Para que el piso! ¡Porque las altas! ¡Porque las altas! ¡No dejemos verlo! ¡Para que las altas! ¡Para que las altas! ¡Para que las altas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, por aquí ¿Qué pasa? 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 ¡Déjate! ¡Golpea! ¡No es problema! ¡Hala! ¡Toda por culo! ¡Golpea! ¡Muy por probar la hoja que le compré al italiano! ¡Eso es peligroso! ¡Mierda de ira! ¡Sabiendo que estoy libre! ¡Hola! Disculpa, ¿me ayudas? ¿Qué problema tienes, amigo? Hay una loca en este distrito que echa maldiciones a la gente con monedas pequeñas de plata. ¿Maldiciones? Bueno, no exactamente maldiciones, pero son viejas monedas bizantinas. Nos las mete sin darnos cuenta en los bolsillos. Y no le veo la gracia. No pierdas los papeles, pero investigaré. ¡No te dejes engañar los puestos de la vida! ¡Más que ya te pedí! ¡Ladrón! ¡No escaparás! ¡Guardias! ¡Para! ¡Para! ¡Llegar y besar! Todo un truco, eso de meter monedas sin valor en los bolsillos de los hombres. ¿No te han pillado nunca? ¡Nunca! Aunque alguna que otra vez también me he llevado dinero. Pero solo para poder comer. ¿Por qué no sacas mayor provecho de ese truco? ¡Únete a los asesinos! ¡Lucha por una buena causa! Bueno, no estaría mal formar parte de algo mucho más grande que yo. Hoy no llegas tarde. Bien. Lucharé contigo. Hoy no llegas tarde. Debemos atraparlos y eliminarlos mal. De hecho, todavía queda una horita más. ¿No es peligroso? Querida mía, el destino ha vuelto a cruzar nuestros caminos. Dos italianos perdidos en oriente. ¿No sientes el magnetismo? Siento muchas cosas, señor. Sobre todo náuseas. ¿Te está molestando, Sofía? Disculpa, amigo. Pero la dama y yo... ¡El diablo en persona! ¡Atrás! Luchio. Un placer. ¡Corre, querida mía! ¡Sálvate! ¿Quién era ese? Un perro. Estuvo prometido a mi hermana hace muchos años. ¿Y qué pasó? Que también estaba prometido a otras seis. Disculpa. ¿Qué te trae por estos muelles? ¿Qué te trae por estos muelles? ¿Qué te trae por estos muelles? ¿Qué te trae por estos muelles?